Andale, así de que andas manejando a bus? Yeah, a poco, miren me manejando a bus, como se siente manejando un carro más grande? Muy raro, me siento más ancho, muy ancho, siento como si yo estoy lleno por allá, es que el carro es más ancho por eso Miren nada más Wow Camila, no te imaginas que ibas a manejar este bus tan rápido y eso es por una emergencia agarras el carro que sea, el otro día estábamos a un estándar ya usted ya está vieja, ya puede aprender estándar Ahí está la amiga de la Camela Despacio, despacio Espérate que viene el pasajero, pasaje, 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 pasaje vamos pasaje hermano, suba suba suba.. Suba, 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 suba! Vamos! Suba, suba, suba! Vamos! Suba, suba, suba! Arriba! Arriba! Pasele! Más adelante hay otros pasajeros Hasta otro pasajero Ahí viene! Siente! Siente! Córrele, córrele, córrele para atrás, córrele para atrás, vamos, suba, 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 eso mismo, bueno, vamos, vamos, ahí se van a sentar, acomódete ahí, a como pueda, hay caberes, ya tiene clientes la cabela de eso, esperando, ya tiene los clientes de pasajeros,